El fundador de Grupo Garza Ponce, José María Garza Ponce, falleció el 29 de abril de 2020 a los 91 años de edad. Quien fuera ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creó esta constructora en el año de 1966 en Monterrey, Nuevo León, una de las más importantes del estado. Aquí yo quiero compartir que yo tuve la oportunidad de currar con él en sus empresas, esto entre el año de 2006 y 2008, lo llegué a conocer, sobre todo me tocaba verlo más en las mañanas, muy temprano. Yo iba generalmente a Morelos y lo veía mucho caminando, como una persona muy sencilla esto en la Plaza Hidalgo y siempre ahí lo veía por las mañanas o por lo menos muy seguido. Aquí yo también quisiera decir que no por este contexto, pero francamente es donde yo he tenido las mejores prestaciones en toda mi vida laboral hasta la fecha, porque no nada más nos daban las de ley, que muchos dirán, oye, pues las de ley son obligatorias, sí, pero yo he estado en muchas otras empresas donde no nos dan ni siquiera lo obligatorio, ahí nos daban eso y además más. Y entonces creo que muy buena empresa, solo al principio yo tuve un jefe que la verdad no me ayudaba en nada, muy mala experiencia, pero esto no tiene nada que ver con los ejecutivos de esta empresa porque después me lo cambiaron de jefe afortunadamente y ya estuve ahí muy bien, ahí tengo todavía muchos conocidos y sobre todo amigos que sigo frecuentando. La verdad es que una gran persona, un gran empresario, actualmente Garza Ponce tiene varias divisiones como Garza Ponce Construcción, Vivienda, Desarrollos, Residencial y Concreto Asfáltico. Algunas de las obras más relevantes en donde han participado es el Puente Atirantado, así como el Estadio BBVA, esto en la zona metropolitana de Monterrey. Les sobreviven sus hijos, quienes están sobre todo los hombres involucrados en los negocios, ahí está José María, Enrique, Adolfo, Carlos y Norma y Mónica Garza Treviño, así como su esposa Norma Treviño. Descansa en paz el ingeniero José María Garza Ponce. Les dejo mi cuenta de Twitter e Instagram, arrogan bajo José Perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.